El miércoles pasado hubo una reunión con todos los supermercados, o con la mayoría de los supermercados de Moreno, justamente por una decisión política del Intendente de transmitirle la tranquilidad. Sabemos del folclore, de lo que pasa todos los fines de año con el tema de los movimientos sociales, con el tema del saqueo, hay una realidad también. El fantasma de los... El fantasma y la historia de Moreno con ese tema. Entonces se trató de llamar a todos los supermercados para ir contándole cómo se está actuando con el tema de seguridad. Vamos a volver a tener una próxima reunión el miércoles 16 a las 11 horas, que están invitados los supermercados que se quieran sumar a esa reunión. Va a venir la gente de Arba y la de Segba también por el tema... La de Denor, perdón, por el tema de los cortes de luz también, para que cada uno sepa cómo van a ser las condiciones. Y se está armando todo un sistema de seguridad. Pero lo importante de todo esto es que se armó a través del WhatsApp un medio de comunicación con todos los supermercados. Y en el día de ayer, que fue el día del empleado municipal que había sueto, uno de los supermercados recibió una inspección. Y esto es lo que queremos remarcar bien. Esa inspección, nosotros enseguida le dijimos que presenten las credenciales. Y esas credenciales eran del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ya nos llamó poderosamente la atención. Y ahora cuando empezamos a googlear y a ver las cosas, vemos que hay acto de corrupción con estas personas que están manejando estas credenciales. Por eso lo que le decimos a la ciudadanía de Moreno es que los inspectores tienen que ser los inspectores municipales. Pueden ser de la provincia por el tema del REBA, pero cuando el logo es el de la ciudad de Buenos Aires, no pueden inspeccionar. Por eso es bueno que se conecten con la municipalidad o con el organismo que tengan cerca para ver quiénes son los inspectores que están inspeccionando. En este caso, no se consumó la inspección, digamos. No se consumó la inspección justamente porque el supermercado a través del grupo llamó y nosotros le planteamos que se identifiquen estas personas, estos inspectores. Y cuando le sacaron la foto, la credencial, que ustedes la van a estar viendo ahora en el live que le vamos a pasar, los inspectores se fueron. ¿Hay manera de que nuevos supermercadistas o comercios del rubro alimenticio se sumen a esta cadena, a este grupo de WhatsApp? Por supuesto, esta cadena está abierta. Es más, hasta el intendente propio forma parte de este grupo para ir sabiendo todo lo que va pasando. Nosotros sabemos muy bien que cuando pasan los hechos, el supermercado de barrio, esos lugares son donde se sabe primero que todos los movimientos que está habiendo. Y por eso es que queremos la comunicación con todos los integrantes para que nos vayan contando qué es lo que va pasando y después que la política vaya actuando o trabajando sobre cada uno de los temas. ¿Dónde se realiza y cuándo la próxima reunión? Es el día 16 a las 11 horas en el primer piso de la municipalidad y están inventados todos los que tengan que ver con supermercados o la actividad de producto comercial.